Mientras van entrando, se va haciendo la hora, este taller y en esta oportunidad la idea es analizar una cuestión relativamente puntual que tiene que ver con la exclusión hereditaria de los cónyuges o las cónyuges supertites, obviamente en la asociación del causante. Algunos aspectos, digamos, centrales y después vemos algunos aspectos, digo, que hacen a la exclusión como aspectos fundamentales o centrales de la temática y después abrimos a algunas preguntas, dudas, consultas para más o menos hacerlo en ese orden y en ese esquema. Así que ya estamos empezando enseguida con esa metodología. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Bueno. Este, bueno, si les parece entonces, vamos comenzando. La idea es abordar entonces esta temática que tiene que ver obviamente con sucesión y también con familia, que está conectado. Todo lo que tiene que ver con familia y sucesiones son, si bien se puede marcar una independencia entre ambas partes del derecho, obviamente están interrelacionadas. De hecho, familia y sucesiones es un civil que está en la misma materia. Y ahí la conexión también con la sucesión del cónyuge, porque para poner en contexto la temática, sabemos que en nuestro derecho, desde siempre, las dos fuentes de la vocación sucesoria han sido la ley y el testamento. Y la primera fuente de la ley es importante por varias razones, teórica y práctica, fundamentalmente, porque en la mayoría de los casos una sucesión se defiere por vía de esta fuente legal y más excepcionalmente por vía testamentaria. Entonces, la vía legal o la transmisión de la fuente de la asociación del testamento es muy importante porque generalmente tiene que ver con el sistema de transmisión en el derecho sucesorio argentino. Y en ese contexto, el legislador lo que ha hecho siempre es, en la asociación del testamento, establecer, como todos sabemos, una voluntad presunta del causante, previendo a determinadas personas, en un concepto de familia, se puede decir, que van a concurrir a la asociación del causante. Y en ese sentido decimos voluntad presunta porque hace un orden abstracto, obviamente, y por eso la voluntad presunta, estableciendo quién y quiénes heredan y en qué orden. Digamos, tomando en cuenta la cercanía respecto del causante de aquellas personas que se encuentran a criterio de la ley más allegadas al causante y por eso la relación con familia. En ese esquema todos sabemos que la asociación habintestato, o intestada, o legítima, como también se llama, ha tenido siempre como herederos llamados por ley los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, Tanto en el código originario de Vélez como en el actual, esos serían los órdenes llamados a suceder en la asociación intestada. Esos cuatro órdenes, descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. Entre ellos hay algunos, como sabemos, que tienen una porción legítima, y por eso son los herederos forzosos o legitimarios, descendientes, ascendientes y cónyuge. Y otros, los colaterales, en este caso hasta el cuarto grado, no tienen previsto, son llamados por ley, pero en forma subsidiaria. Bueno, el cónyuge justamente siempre ha sido, tanto en el viejo código como en el nuevo código, un heredero llamado por ley, y además en la categoría de heredero forzoso. Porque tiene, y tenía prevista siempre, una legítima. Que en este caso coincide el viejo código con el nuevo, con respecto a las porciones, porque si bien, como todos sabemos, en el nuevo código se han reducido las porciones respecto a los legitimarios, justamente en relación al cónyuge se mantuvo y no se alteró, porque tenía una porción legítima de un medio y sigue teniendo un medio. Este, y por lo tanto el cónyuge es heredero forzoso, con una legítima, en este caso, de un medio. Este, en eso se mantiene igual y no ha cambiado en relación al viejo código civil de Vélez y el nuevo código civil y comercial. Este, independientemente de estos herederos que están llamados por ley, quienes son descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, que tienen prevista causales de indignidad, y por lo tanto, exclusiones por las cuales, no obstante su llamamiento, pueden ser excluidos de esa herencia determinada, si ocurren en alguna de las causales de indignidad, en las cuales también estará, obviamente, o podrá estar el cónyuge, el cónyuge prevista causales propias o específicas de exclusión. Y ahí, entonces, es en donde queremos entrar específicamente para ver cuáles son esas causales específicas, dejando por ello de lado, y por eso esta aclaración, de las causales mínimas. Este, que corresponden a cualquier heredero, en este caso, de lo llamado por ley, y obviamente también al cónyuge. Pero el cónyuge, en su condición de tal, tiene previsto, en los artículos 2436 y 2437, causales propias o específicas en su condición de cónyuge. Este, recordemos también que la desheredación, que era otra exclusión, ha sido derogado en el nuevo código, porque ya no existe más la desheredación y solamente quedó la indignidad. Las causales de indignidad, y en este caso, para el cónyuge, estas causales específicas de exclusión de la vocación sucesoria. A ello nos vamos a referir hoy respecto a algunas reflexiones que merecen estas causales de exclusión. Cuando hablamos de causales de exclusión, significa obviamente que al ser heredero forzoso y tener prevista una legítima, la ley entiende de que esa parte de la herencia, y toda la herencia si le corresponde, está llamada independientemente de la voluntad del causante, y por lo tanto, estas causales de exclusión son importantes porque de configurarse, quedaría excluido de la vocación sucesoria. En el 2437, dice en el artículo 2437, prevé varias hipótesis de exclusión de la vocación sucesoria. El primero, que no admite mayores discusiones o mayores problemas, es el divorcio. Dice, el divorcio. Obviamente, como todos sabemos también, en el nuevo código se ha derogado la institución de la separación personal, que ahí hacía distinciones respecto a la vocación sucesoria en el viejo código, pero en relación al divorcio, tanto en el código anterior como en el nuevo código, sabemos todos que, si al momento de la muerte del causante estaban divorciados por sentencia, en este caso, por sentencia judicial, el divorcio es, y además porque hace cesar el estado de familia, en este caso de cónyuge, entonces, entre otros derechos, pierde naturalmente la vocación sucesoria. Por lo tanto, queda excluido de la herencia. Por eso digo, esta causal, el divorcio, no admite duda, porque en realidad, en sentido técnico, si están divorciados, ya son extraños entre sí. Por lo tanto, si al momento de la muerte del causante, los cónyuges, ex cónyuges, estaban divorciados y tenían sentencia firme en este caso, ya no eran cónyuges. Entonces, pero bueno, es la primera exclusión que prevé específicamente el 2437. Dice, el divorcio, coma, la separación de hechos sin voluntad de unirse. Esta causal sí tiene algunas particularidades interesantes para analizar a la luz del nuevo código. La separación de hechos sin voluntad de unirse ha sido, tanto en el código originario como en el actual código, una causal de exclusión de la vocación sucesoria, marcando algo que es importante señalarlo del punto de vista general o teórico, que es que fíjense que a los fines de la vocación sucesoria es más importante la convivencia, hasta el momento de la muerte del causante, más que el título. ¿Por qué digo esto? Porque si al momento de la muerte del causante eran cónyuges, no había divorcio, digamos, no hubo sentencia de divorcio, sino que estaban separados, de hecho sin voluntad de unirse, jurídicamente son cónyuges, hay título. Pero la ley hace prevalecer la situación de hecho y por lo tanto si ha cesado la plena comunidad de vida, lo excluye de la vocación sucesoria. Esto es importante porque hay otros efectos, sin embargo, que habiendo habido separación de hechos sin voluntad de unirse, sobreviven, por ejemplo, los alimentos. No cesan los alimentos por la separación de hechos. Acá en el caso de la vocación sucesoria, si los cónyuges al momento de la muerte del causante estaban separados de hechos sin voluntad de unirse, cesa la vocación sucesoria. Eso decía tanto en el viejo código como en el nuevo código. ¿Qué es lo que cambió? En el viejo código, como todos sabemos, tanto la separación de hechos como el divorcio vincular, conllevaba una eventual calificación o podía conllevar una eventual calificación de conducta. En este caso el cónyuge inocente y cónyuge culpable. Y en ese contexto, al momento de vigencia del nuevo código, lo que se derogó, lo que cambió, es que hasta ese momento el inocente de la separación de hechos, si bien la separación de hechos era causal de exclusión de la vocación sucesoria, distinguía entre el inocente y culpable, porque el inocente de la separación de hechos mantenía la vocación sucesoria y en cambio el culpable perdía la vocación sucesoria. Por lo tanto, si el supertite era inocente de la separación de hechos, sin embargo, heredaba, a pesar de la separación de hechos. Bueno, esa situación, digamos, ya superada, obviamente con el nuevo esquema del divorcio incausado, ahora, y coherente con eso, en la parte de sucesiones, dice separación de hechos sin voluntad de unirse. Por lo tanto, ya el hecho objetivo, o la causal objetiva plena, estando separados de hechos sin voluntad de unirse, produce o provoca la exclusión de la vocación sucesoria entre ellos. Sin importar quién o quiénes hayan sido los causantes o los que provocaron esa separación de hechos. Y por lo tanto, habiendo sido unilateral también o en forma de común acuerdo, es totalmente indiferente. Si al momento de la muerte estaban separados de hechos, sin voluntad de unirse, queda excluido la vocación sucesoria. Acá hay una situación que es importante aclarar, porque en la parte procesal o práctica, ¿cómo lo llevamos a la aplicación de esta causal? Porque al momento de la muerte del causante son cónyuges, hay títulos, pero ellos han estado separados de hechos sin voluntad de unirse. Por lo tanto, para que se aplique, o sea de aplicación, esta causal de exclusión de la vocación sucesoria, es necesario que haya otros u otros herederos que vayan a la sucesión. ¿Por qué digo esto? Porque si al momento de la muerte del causante, el cónyuge supertice se presenta solo a la sucesión y acredita el título, aunque estuvieran separados de hechos, va a heredar. ¿Y por qué digo esto? Porque, en primer lugar, el cónyuge con la sola acreditación del título queda aprobado su llamamiento, en este caso a través del vínculo matrimonial. Para que entre a funcionar operativamente esta causal, por lo tanto, sería necesario que otros u otros controviertan esa condición e introduzcan en el sucesorio la condición o la calidad de separado de hechos. Es decir que, habiéndose presentado a la sucesión, acreditando el título, es decir, la partida de matrimonio en este caso, otros u otros herederos en la sucesión deben alegar y probar, alegar primero, que no obstante ser cónyuge, estaban separados de hechos sin voluntad de unirse, es decir, introducir la eventual causal de exclusión de la vocación sucesoria. Para lo cual tienen que probar, y acá viene la importancia de lo que decíamos con el título, porque el cónyuge prueba su condición con el título. Por lo tanto, se presume su inclusión queda acreditado. Digo, para decirlo en forma gráfica, yo acreditado el título, entro a la sucesión. Para que yo sea excluido por la separación de hechos, tiene que haber otros u otros que aleguen y prueben esa separación de hechos, y entonces, alegado y probado, podría quedar excluido. Con lo cual es importante, desde el punto de vista probatorio, porque hay que probar esa separación de hechos, obviamente por cualquier medio de prueba y de conformidad con las normas comunes. A veces esa separación de hechos puede ser objetivamente fácil de probar, y otras pueden ser difíciles, sobre todo porque puede darse una situación, y ya está, o situaciones en las cuales los cónyugees pueden estar separados, de hecho, conviviendo aún en el mismo domicilio, por razones económicas, por razones de salud, por razones de conveniencia, o lo que fuere, puede ser que un matrimonio haya cesado la plena comunidad de vida, en el sentido de mantener vigente esa plena comunidad de vida, pero sin embargo sigan compartiendo un domicilio, incluso separable, que puede ser, como se ha dado en situaciones o en casos, y en ese caso la prueba puede resultar más dificultosa o no, según la circunstancia. Por eso digo, ahí va a depender de la situación concreta de la prueba en ese sentido. Pero lo cierto, y lo que acá interesa, es que efectivamente yo tengo que probar en el sucesorio que está separado de hechos, para que quede excluida la vocación sucesoria. Es decir, para ponerlo en contexto lo que estoy diciendo, el cónyuge no tiene que probar que tenía la plena comunidad de vida, porque él prueba el título, y por lo tanto queda incluido. Son los demás los que tienen que excluirlo, probando en este caso, la separación de hechos sin voluntad de unirse. Y esto, digo, ha sido siempre, tanto en el viejo código como en el nuevo, así, con respecto a la prueba. Ahora, una situación particular que sí se da en el nuevo código es, como todos sabemos, en el matrimonio ahora no hay obligación de convivir en el mismo domicilio, que sí lo había en el régimen anterior. Y entonces, en aplicación del nuevo régimen, esta categoría de separados de hechos, a los fines del derecho de sucesorio, puede presentar una siguiente controversia, todavía no, 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 que no ha sido planteado desde el punto de vista práctico, pero que seguramente se va a plantear, si los cónyuges, manteniendo la plena comunidad de vida, deciden vivir en residencia separada, en domicilio separado. Ahí es importante determinar, al momento de la muerte, si estaba vigente la plena comunidad de vida o estaban separados de hechos sin voluntad de unirse. ¿Por qué digo esto? Porque habrá que ver si la jurisprudencia presume, presume, es decir, es en práctica, que al estar viviendo, digo, en dos domicilios separados, presume una separación de hechos y debe probarse lo contrario, o si presume que estando vigente el matrimonio serían la parte, a pesar de que los demás que controvierten, digo, a pesar de que vivan en domicilio separado, sean los que efectivamente tengan que probar la separación de hechos. Esa duda puede plantearse, yo creo que al no haber obligación legal de convivir en el mismo domicilio, se debe presumir la plena convivencia y por lo tanto en el sucesorio, a los fines que estamos hablando, será necesario que se pruebe esa separación de hechos. Eso es importante porque a veces la carga de la prueba puede llegar a definir cuando son situaciones dificultosas o conflictivas desde el punto de vista práctico. Algunas veces son cuestiones muy objetivas, muy fácilmente probables, por ser una circunstancia objetiva frente a terceros, pero a veces puede dar lugar a controversia. En realidad, si estaban separados, no estaban separados, etcétera. Y eso es lo que puede llegar a alterar si yo me paro dentro de una presunción de plena comunidad de vida o una presunción de separación de hechos por el hecho de que están viendo residencias separadas. Esa es una situación fáctica, digamos, nueva que puede llegar a plantear conflictos en vigencia del nuevo código, a pesar de que en sucesiones específicamente y a estos fines todavía no se ha planteado, pero seguramente se va a plantear. esta sería la causal de exclusión de separación de hechos sin voluntad de unirse. Luego dice, siempre el 2437, dice, y la decisión o otra causal, divorcio, separación de hechos sin voluntad de unirse, y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia. Esta causal sí es importante resaltar porque fíjense que está como causal separada de la separación de hechos. Es decir, en la separación de hechos el debate consiste en si se mantiene plenamente vigente esa comunidad de vida o no. Es decir, si se mantiene esa voluntad común de mantener la vigencia del matrimonio o no, que sería la categoría jurídica a todos los fines del llamado separado de hechos. Acá la ley introduce, lo tenía el código con otra terminología, pero digamos, siguiendo esa línea, en el nuevo código introduce el hecho objetivo de la decisión judicial que por alguna medida o resolución judicial al momento de la muerte estuvieran separados. es decir, que no conviviera. Y acá hay dudas con respecto a situaciones si debe ser así esta exclusión. Yo creo que no, tuvo que haber desaparecido como causa de la exclusión, porque si los cónyuges o pretenden mantener, no obstante, la no convivencia aún por decisión judicial, la plena comunidad de vida no habría ninguna razón para excluirlo de la educación sucesoria, una persona que está, por ejemplo, podría dar lugar a situaciones como una persona que está privada de su libertad. Ahí hay una decisión judicial de cumpliendo pena privativa de libertad, sería, salvo que estuvieran separados de hecho, en el sentido de que ellos cesaran esa plena comunidad de vida, pero si no pretenden o no es la intención de ellos de cesar la plena comunidad de vida, sino que la separación está dada por circunstancias de cumplimiento de una pena y la privación de la libertad en este caso, no debería estar excluido de la vocación sucesoria. Otra hipótesis quizás más aplicable fácticamente y que puede llevar a una gravedad mayor esta exclusión es todo lo que tiene que ver con la violencia familiar o violencia de género en particular. En el sentido que al decir cualquier decisión judicial de cualquier tipo quedaría también involucrada la circunstancia en la cual o cuando la víctima de violencia de género pone en marcha el mecanismo de exclusión y en consecuencia el cónyuge el agresor es excluido de la vivienda o asiento de la vivienda o el hogar condugado. Bueno, literalmente acá quedaría excluida la vocación sucesoria la víctima con lo cual se perjudicaría en esta medida de poner en marcha el mecanismo de violencia familiar o de exclusión la medida cautelar en este caso de exclusión del hogar haciéndole perder un derecho esto es importante porque acá como en toda la parte del código no ha habido perspectiva de género porque esta es una situación muy clara en la cual el código en la parte sucesoria comprende cualquier situación y en este caso también involucrando a que han sido víctima de violencia de género cuando que en realidad no debe perjudicarle o privarle o hacerle perder un derecho yo creo que en este contexto y sobre todo una perspectiva de género particularmente no sería lógico no debería ser razonable que quede excluida la vocación sucesoria pero bueno eso hay que plantearlo y todavía tampoco han habido casos en relación a sucesiones bueno han habido en otras situaciones y contextos pero no en esta situación pero me parece interesante marcar digamos esta situación de que no se ha tenido en cuenta esta circunstancia en particular y toda otra circunstancia porque en definitiva hace a la voluntad de las partes todos sabemos que el matrimonio está estructurado sobre la idea de la voluntad de ambas partes y por lo tanto mientras ellas mantengan esa voluntad de plena comunidad de vida aún no conviviendo digo aún no conviviendo porque como dije anteriormente en la causal de separación de hecho podría darse el caso que vivan en residencia separada cuando hay una decisión judicial por determinadas circunstancias cualquiera como en alguna de estas que exprese no necesariamente los cónyuges pretenden o desean terminar con esa plena comunidad de vida y por lo tanto la pregunta sería cuál es la razón por la cual la ley me va a excluir de la vocación social yo creo que esto sería planteable la inconstitucionalidad e inconvencionalidad porque no tendría sentido acá el orden público de la exclusión en razón de una medida que puede resultar o es en principio ajena a la voluntad de que haya o que perviva esa plena comunidad de vida pero bueno lo cierto que está planteado y ahora mucho más intensamente que en la reacción anterior porque ahora dice fíjense que dice cualquier tipo de medida o sea incluye cualquier medida judicial obviamente que por alguna circunstancia los cónyuges hayan dejado de convivir no me parece lógico y razonable porque para eso está la causal anterior de separación de hechos sin voluntad de unirse y por lo tanto si no se configura esa causal no tiene sentido excluirla de la vocación sucesoria de la misma forma y al ser ajena no quedaría excluida la vocación sucesora y nadie lo duda respecto si los cónyuges por razones de trabajo por ejemplo están viviendo residencias separadas ahí no hay ninguna duda de que mantienen la calidad de cónyuges no obstante estar viviendo en lugares o provincias o países incluso por cuestiones de trabajo por cuestiones de salud etc no necesariamente eso hace cesar la vocación la vocación sucesoria en el sentido de la de que pueden mantener perfectamente la plena comunidad de vida y entonces ahí yo creo que no se han tenido en cuenta los fenómenos actuales o el contexto actual de la institución matrimonial porque antes podía tener sentido esto porque la convivencia era un eje del matrimonio y había una obligación legal de convivir de hecho estaban las causales como el abandono voluntario y malicioso la separación de hechos como causal de divorcio etc pero ahora en el contexto de la nueva institución de matrimonio me parece que esta exclusión no tiene por lo menos razonabilidad o lógica y la última exclusión específica es la del artículo anterior llamado matrimonio in extremi y este caso sí me parece también importante resaltar lo inadecuado en el contexto actual porque el matrimonio in extremi ya era una institución que existía con anterioridad y sigue existiendo el matrimonio in extremi es una situación por la cual la ley en determinada circunstancia y a los solos fines sucesorios entiende que un matrimonio aún siendo válido digo válido porque no se plantea la nulidad y el matrimonio es válido pero le hace perder un efecto derivado del matrimonio que es la vocación sucesoria es decir el matrimonio in extremis en extremis tiene la característica de que el matrimonio es válido en el sentido de que cumple o sulte todos los efectos legales por ejemplo el derecho de pensión del supertite pero solamente le hace perder un derecho derivado de este matrimonio en este caso como cónyuge supertite de la vocación sucesoria eso sería el matrimonio in extremi cuál sería la situación que mantiene a grandes rasgos del código anterior dice la asociación del cónyuge que no tiene lugar si el causante el 2436 la asociación del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días contraído al matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración conocida por el supertite y de desenlace fatal previsible excepto que el matrimonio sea precedido en una unión convivencial es decir la ley entiende de que si un matrimonio ha sido celebrado en la cual uno o ambos tenían una enfermedad de desenlace fatal previsible es digamos una enfermedad este terminal digo terminal porque aparte establece 30 días con lo cual tiene una relación causal muy directa si conocían de esa enfermedad se casan y mueren de esa enfermedad ahí estaríamos en el matrimonio en el extremo es decir la ley entiende de que el matrimonio celebrado en estas condiciones ha tenido como finalidad la captación de herencia por eso decía ojo el matrimonio es válido no se puede pedir la nulidad del matrimonio se puede pedir por otra razón pero digo el matrimonio es válido e inatacable y cumple todos los efectos menos el de la vocación sucesorial porque la ley entiende o presume de que el matrimonio si se celebró en esas condiciones o circunstancias ha sido con una finalidad de captar la herencia y acá vuelvo entonces a lo que decíamos en el contexto actual eso podía ser en la antigüedad en la cual este justamente la ley establecía estos parámetros estos criterios de inclusión o de exclusión ahora si las partes en ejercicio de la autonomía y de la voluntad eran mayores y incapaces y no había vicio del consentimiento no hay ninguna razón para que en ese proyecto común dos personas por ejemplo que tenían una relación afectiva durante mucho tiempo frente al conocimiento a la existencia de esta enfermedad desacatarse digamos cuál sería el problema en el contexto actual de que dos personas ante estas circunstancias dentro de este matrimonio in extremis sedentos a esta circunstancia porque va a ser excluido la vocación sucesoria porque en esa misma circunstancia si yo en lugar de casarme hago un testamento el testamento es válido ahí también yo podría decir bueno hay una captación de voluntad por el hecho que yo me voy a morir dentro de los 30 días y a nadie se le ocurriría que caiga el testamento entonces porque a mí me obliga a hacer un testamento eventualmente y no casarme y vuelvo a repetir eso podría haber sido en un contexto anterior histórico pero no en un contexto actual en donde la autonomía de la voluntad y la decisión de las partes son las que deciden esa circunstancia y por lo tanto si las partes son mayores discapaces y obran con discernimiento intención y voluntad no veo la razón por la cual debiera ser excluida la vocación sucesoria y fíjense que esto es en Magdalena solamente la vocación sucesoria porque el supertite además como el matrimonio es válido y suceso de todos los efectos podría por ejemplo iniciar un derecho de pensión que es lógico pero ¿por qué puede iniciar un derecho de pensión y no un derecho hereditario? yo creo que a la luz también del criterio actual el matrimonio en extremis debe ser declarado inconstitucional o inconvencional obviamente esto excepto que el matrimonio esté precedido en una unión convivencial porque si las partes vivían en unión convivencial y se casan aún estando en esta galería heredan ahí no habría problema pero tendría que estar precedido de esa unión convivencial cumpliendo con los requisitos de la ley porque ahí también fíjense que se daría ahora una ironía mucho más grave todavía porque la unión convivencial debe tener un mínimo de dos años entonces vamos a suponer que en esas mismas condiciones dos personas han estado conviviendo un año sabiendo de esta enfermedad se casan queda excluido y la pregunta es ¿por qué en un caso sí en un caso no? si la decisión autónoma y la decisión de ello reitero si hay discernimiento intención y voluntad y no está aprobado el vicio del consentimiento debieran válidamente heredarse porque además el matrimonio es plenamente válido vuelvo a repetir con lo cual es mucho más grave todavía porque se dan todos los demás efectos y solamente queda excluida la vocación sucesoria y en realidad esto es lo que y traigo a colación un poco esto de la exclusión porque yo creo que todo el sistema del derecho sucesoria está basado en un sistema viejo que sobrevive en el nuevo código es decir más allá de algunas reformas que se dieron de adaptación etcétera yo creo que en este caso se mantiene fíjense el eje del viejo código matrimonio en el extremo porque si yo analizo hoy el matrimonio en el extremo y a la luz de la autonomía de la voluntad de la constitucionalización del derecho privado y el derecho de familia en este caso es una institución que ya no tendría que tener existencia en el contexto actual pero sin embargo está existe y se da en esta circunstancia y esto creo que tanto la exclusión de la herencia como en todo el derecho sucesorio tiene todo un esquema o un armado viejo con algunas sutilezas o la forma pero no adecuado al contexto digamos de lo que sería o lo que debería ser un derecho sucesorio actual ¿no? este basado en este caso en causales de exclusión que tenían otras motivaciones u otras razones que analizado en este caso yo creo que solamente deberían quedar la situación del divorcio obviamente porque ya no son cónyuges como decía porque técnicamente no son cónyuges lo cual por eso digo no hay ninguna discusión solamente podría quedar en un análisis racional de exclusión como causal específica de contexto que hemos visto la separación de hechos sin voluntad unísima porque ahí uno puede decir que si ha cesado justamente por voluntad de uno o de ambos con más razón ese proyecto de vida común no sería razonable que si con posterioridad uno fallece prevalezca el título todas las otras causales me parece que tienen todo un formato que mantienen un formato viejo pero claramente y plenamente vigente ¿no? así que eso me parece importante digamos destacar y obviamente desde el punto de vista del operador jurídico tratar de plantear inconstitucionalidades porque en la parte de sucesiones a diferencia de otra parte del derecho como familia por ejemplo no se plantean normalmente inconstitucionalidades y entonces todo este sistema mucho de lo viejo sobrevive no porque esté acorde con la realidad o con los criterios actuales sino porque de alguna u otra manera este se legitima esto a través del no planteo de estas situaciones porque seguramente planteado esto en más de una oportunidad algún juez analizando el caso podría declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad teniendo en cuenta estos nuevos parámetros de lo que es este digo la institución matrimonial y sobre todo resalto porque en el nuevo código como dijimos no hay obligación de cohabitar entonces ya no se plantean esos esquemas o situaciones lógicos y derivados del orden público anteriormente y tendría que tener como única forma de exclusión en esta lógica la separación de hecho sin voluntad de unirse separación de hechos sin voluntad de unirse que creo que queda claro en lo que dijimos no se agota con que no convivan sino que tiene que tener elementos subjetivos de que y es lo importante de que quieran quiera uno o ambos hacer cesar esa plena comunidad de vida este que es lo determinante en la separación de hechos sin voluntad de unirse y por eso decía en el ejemplo primero cuando hablábamos de separación de hechos los cónyuges podrían jurídicamente estar separados de hechos sin voluntad de unirse aún viviendo en el mismo domicilio porque si se alegue prueba de que ellos han cesado esa plena comunidad de vida no hay ninguna razón para mantener la vigencia de ese patrimonio es decir que el elemento subjetivo es fundamental determinante y que el elemento objetivo sea una circunstancia que obviamente juega con esto sí pero no no es lo determinante es lo subjetivo y la voluntad de las partes de mantener vigente o no vigente ese matrimonio pero bueno lo cierto es que las causales están y por lo tanto alegada esta circunstancia o planteada esta circunstancia si no se cuestiona esto quedarían excluidos de la vocación sucesoria bueno estos serían los lineamientos más o menos generales y específicos del tema y si les parece podemos este abrir a preguntas o a comentarios este si ahí habilité para las preguntas si quieren hacer preguntas o dudas respecto de esto en el hay un grupo que subimos fallos y comentarios que se llama de facebook que se llama doctrina y jurisprudencia del doctor Néstor Solari pueden ingresar ahí para bajar información de fallos o comentarios muchos comentarios publicados en ediciones jurídicas o no digamos inédito respecto a algunos fallos algunos criterios actuales en relación a familias y sucesiones yo haré también que además no existe la obligación de un régimen claro lógicamente como todos sabemos en el nuevo régimen del matrimonio los cónyuges podrían optar por el régimen de separación de bienes además del de comunidad que ya existe y sigue existiendo por eso creo que todo esa lógica de la exclusión debe ser planteado a la luz de el nuevo criterio o la nueva lógica de la institución matrimonial por eso digo no solamente en esto sino en sucesiones quedó todo una cosa vieja por eso digo revestida o con algunas reformas pero que son discordantes con la lógica de todo de todo el digamos el sistema actual por eso es que el abogado tiene que que plantear eventuales inconstitucionalidades en este sentido ¿no? sí yo creo que ese planteo de inconstitucionalidad es importante porque no se plantea por eso digo el tema sí con respecto a la exclusión de la separación de hecho cualquiera que tenga un derecho a la sucesión es decir puede ser un heredero u otro es decir el tema como dijimos es que alguien tiene que introducir esto porque si yo se abre la sucesión yo soy cónyuge y estoy separado de hecho me presento al sucesorio el juez y esto es importante yo como cónyuge no tengo que probar que estaba en plena comunidad de vida es decir el título ya es autosuficiente entonces si yo me presento solo a la sucesión el juez me va a declarar heredero es decir no va a indagar o no me va a preguntar bueno pero usted estaba separado de hecho o no digo ahí tiene que entrar justamente para que empiece a hacer operativa la causa alguien que en la sucesión tenga algún derecho para introducir el aspecto de la separación de hecho sin voluntad de unirse y obviamente probarlo no tener el cónyuge no tener el mismo vencido será suficiente para probarlo no ahí lo que hay que ver cuáles son los criterios todavía que no se han dado en la jurisprudencia cuáles son los criterios si más estrictos o más flexibles respecto a cuando ellos no conviven ahí es interesante ver o que va a haber que ver cuál es el criterio jurisprudencial porque a lo mejor algunos dicen bueno yo partiendo de que viven en dos domicilios separados en principio presumo que esta circunstancia hace que estén separados de hecho por eso es importante que las partes si viven en domicilio separado y mantienen la plena comunidad de vida traten de dejar constancia en este sentido que es lo que las partes generalmente no lo suelen hacer porque es una situación de hecho que siempre se ve sobre el resultado ya consumado pero digo las personas que no viven en el mismo domicilio a los fines de no perder cierto derecho o no tener que probar estas circunstancias etcétera como por ejemplo en el caso de la vocación solucionaria que venga un heredero y le diga no pero usted vivía en residencia separada hace cuatro años cinco años o desde que se casaron más allá el resultado final que pronto aprovecha me está introduciendo un aspecto donde es controvertido entonces sería interesante que esos matrimonios de alguna manera dejen constancia constancia digo escrita de que viven en domicilio separado porque quieren pero mantienen la plena comunidad de vida entonces ya sirvan todo problema de debate o cuestionamiento en este sentido este no en el nuevo código en el anterior es lo mismo porque la separación de hecho este era causal y sigue siendo causal lo que cambió respecto del código anterior es que ya no interesa ahora la calificación de conducta por lo tanto se agota con el elemento objetivo obviamente de la separación de hechos sin voluntad de unirse y no quién o quiénes hayan dado causa a esa separación claro el juez de oficio no podría pedir porque reitero el cónyuge en una sucesión acredita el vínculo con el título es decir yo no tengo obligación ni existe la imposición de que además del título debo probar que estaba conviviendo con él por eso si nadie introduce el juez de oficio me parece que no 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 tendría una 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 posibilidad de hacerlo no el tema de hasta dónde plantearlo es mientras se sustancia en la asociación en algún momento hasta la partición podría llegar a plantear esa esa circunstancia yo creo que y esto sería tema de otro de otro debate yo creo que el cónyuge si podría que está discutido aún estando separado de hecho y siendo excluido la vocación sucesoria mantener el derecho real de habitación del cónyuge de su partida pero eso está discutido porque algunos consideran que si pierde la condición de heredero pierde en este caso el derecho real de habitación yo creo que son dos aspectos distinto y por lo tanto mantiene el derecho el derecho real de habitación aunque estén separados de hecho pero eso es una discusión aparte sí, sí vale el incidente de exclusión tiene que ver con el hecho de que se tiene que alegar y probar esa circunstancia por lo tanto si bien el juez competente va a ser el de la asociación tendrá que darse un incidente respecto de esta situación la única circunstancia por la cual no sería necesario un incidente es si hay confesión y por lo tanto se reconoce en cuyo caso ya no tendría sentido pero si no sí se tiene que sustanciar porque en realidad como decíamos yo tengo el título o sea a mí me tienen que sacar de ahí no es que yo tengo que entrar a mí me tienen que sacar porque yo ya con el título estoy adentro la separación de hecho hace que yo tenga que salir entonces ahí es importante en este tema como decíamos de la prueba ¿qué otra cuestión? bueno si no hay otro tema otra pregunta nos encontraremos en otro momento con alguna otra temática específica ¿qué pasa? ¿los bienes luego de la separación? no, no con respecto a los bienes hay todo un régimen especial que puede ser en materia de otro tema que es como todos sabemos el régimen patrimonial del matrimonio de acuerdo al 480 ahora se puede establecer o se establece la retroactividad al momento de la separación de hecho en cuanto al régimen patrimonial pero el régimen patrimonial es distinto a la vocación sucesoria ¿no? por eso son dos cuestiones autónomas ¿no? este la ley ahora en el 480 el régimen patrimonial establece que si ha habido este obviamente en este caso divorcio y aún en el caso de separación de hecho desde la separación de hecho los dos pierden la ganancialidad ¿acá sería digamos compatible o coherente con el sistema sucesorio? no así en alimentos porque en alimentos el 433 ahora el artículo 433 permite expresamente incluso y da las pautas para pedir alimento durante la separación de hecho o la pensión por ejemplo la pensión también aún estando separado de hecho si estaba recibiendo alimento o bueno antes era inocente pero ahora si estaba recibiendo alimento puede pedir la pensión es decir depende de los efectos para en algunos casos la separación de hecho hace perder derecho y en otros no depende de los efectos este bueno bueno entonces gracias por todo lo que han estado presentes y nos encontraremos seguramente en alguna otra en alguna otra charla otra temática que 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 vemos como ustedes ustedes pueden proponernos así que gracias y este buenas noches no 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 Gracias. 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 Gracias.